¡Tres, dos, uno! ¡Lluvia de confeti en Nueva York! Es el ensayo de los festejos de Año Nuevo en la Gran Manzana, que en esta ocasión serán distintos por la pandemia de coronavirus. La tradicional cuenta regresiva en Times Square se realizará de manera virtual y las calles del centro de Manhattan permanecerán cerradas. Sin embargo, sí volarán por el aire 2.000 libras de confeti con los deseos que varios neoyorquinos escribieron en el muro de Año Nuevo. Del otro lado del mundo, Moscú también se prepara para recibir 2021. El centro de la capital rusa fue iluminado por las fiestas a pesar de la pandemia y la seguridad fue incrementada en las inmediaciones del Kremlin, la Plaza Roja y la Catedral de San Basilio. Más información www.más.ca.gov.